¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raider, aquí estoy de nuevo, ya después de, creo, cuatro días de no haber subido ni un video, pero bueno, aquí les traigo este mapa que pienso que les va a gustar, la verdad me ha gustado mucho, está bastante divertido, porque tiene algo distinto, distinto a lo normal, aquí te van a ver por qué, pues es un juego de supervivencia, de un trabajo en equipo, es una de las reglas trabajar en equipo, o sea que no debemos matar a ninguno de nuestros amigos, aquí hay cuatro camas con cuatro baúles que contienen 10 de arena, aquí te van a ver para qué sirven, y pues por este lado hay armas, para que cada quien agarre una, y también hay armaduras, aquí están, pues el objetivo del juego es entrar a esta habitación, donde hay dos spawn de monstruos, como zombies y esqueletos, y lo que debemos hacer es matar, matar y matar, esperamos unos momentos en el mapa para que aparezcan varios, y lo que debemos hacer es sobrevivir aquí, obteniendo experiencia y materiales para encantar nuestras armas, nuestras armaduras, también podemos obtener comida, por este lado dice que podemos empujar a los zombies para que caigan ahí, porque abajo hay placas de presión, que cuando los zombies estén abajo, pues aquí por este dispensador, van a salir más arena, para que la podemos utilizar aquí creo, no, aquí es una habitación con una mesa para poder encantar cosas, y la arena la podemos utilizar en esta habitación, como pueden ver aquí podemos entrar y poner la arena por aquí, por aquí pues nos van a dar cosas para encantar, como pueden ver ahí viene un bote de araña, y aquí pues creo que es para materiales, para construir armas o armaduras, como pueden ver ahí viene un bote de hierro, y aquí comida, creo que es comida, sí, pero aquí creo que es más arena, pero bueno, pueden ver bien una galleta, pues el juego está bastante bueno, la verdad uno se puede divertir mucho, y pues una mesa de engatamiento pues para hacer las cosas que queramos construir, y pues espero que les guste el mapa, la verdad está muy bueno, deben subir acá, pueden ver que están cayendo más zombies, esto va a estar lleno de zombies, pues en un momento, el trabajo en equipo como ya dije, y pues nada, espero que les guste, ya saben comentar, dejar su like para más mapas, de esa manera apoyen al canal, y eso sería todo, ya saben el link de descarga en la descripción, también un tutorial si no saben cómo instalar un mapa, y sería hasta la próxima.